Pues comentábamos en este programa que en este desparrame nacional en el que ya perdemos la capacidad de sorpresa pues hay circunstancias que nos duelen pues especialmente. Y hablábamos también pues como las víctimas del terrorismo gracias a este personaje que ha decidido no sacar sus posaderas de la Moncloa y mucho me temo que además lo va a conseguir pues gracias a él pues el insulto, la humillación, las vejaciones y la falta de dignidad que al final pues se está teniendo España y los españoles. Bueno pues uno de ellos a mí me ha llamado mucho la atención, esto ya viene de atrás, hablo del festival de San Sebastián y poner una alfombra roja, de pronto un reportaje en el que el protagonista, vamos a ver, ¿de quién estamos hablando? De ellos su ternera. Se pidió por activa y por pasiva que no se pasara esa entrevista, ese documental, que no sé cómo se llama ni me importa en absoluto. Pero no se hizo caso, se pasó y ahora resulta que la noticia me viene fenomenal porque tenía Jordi Évole un premio y resulta que se lo han quitado. Se lo han quitado por este documental de Josu Ternera que es una entrevista. Además el tipo está encantado de conocerse a sí mismo, o sea le está encantado, encantadísimo de hablar con Josu Ternera. Josu Ternera no necesita una entrevista, necesita cárcel y buenos barrotes. Bueno, resulta que le han quitado el premio y concretamente es un premio que, espérense que de pronto se me ha pasado, es un premio por este documental, pero ¿quiénes ofrecían el premio? El premio lo ofrecía, un momentito que esté, me he saltado yo unas cuantas noticias, les ruego por favor que me disculpen. Es además amigos en el pueblo de Ávila concretamente, es quienes han reculado y han decidido no otorgar finalmente este premio al periodista catalán tras las polémicas declaraciones que han hecho en el Festival de San Sebastián sobre la banda terrorista ETA. Y bueno, el ayuntamiento de la localidad abulense de Pedro Bernardo, que desde aquí felicitamos con enorme entusiasmo, ha decidido, por recular en su decisión, de conceder este premio y bueno, pues se lo han otorgado un premio póstumo al fallecido comunicador Pepe Domingo Castaño que vivió el periodismo radiofónico con pasión durante toda su vida. No vamos a, no iremos a comparar verdad a un tuerce botas con un comunicador para la historia. Os paso este tema que sabía que os iba a gustar. Pues mira, es que Jordi Évole realmente lo que está haciendo es allanar el camino al pacto entre ETA y el PSOE. Está intentando blanquear a un asesino. Un asesino al que la Fiscalía le pide 2.354 años por 11 asesinatos, de los cuales varios de ellos niños pequeños, y por 88 delitos de asesinato frustrado. A un criminal, a un criminal no hay que darle voz. Es, o sea, ¿cómo se puede hacer una operación de blanqueo de semejante calado, de semejante monstruo precisamente para intentar hacer ver como bueno, el PSOE, el PSOE, el PSOE va a pactar con ETA, entonces, bueno, hay que pasar página. No, no, no. Que este es una persona que ha asesinado 11 personas y ha estado implicada en 88 asesinatos frustrados. Y recordemos, espero no estar equivocada, este tipejo, este personaje infecto participó en el terrible atentado del cuartel de Vic. No estoy equivocada, ¿verdad? El de Zaragoza. Estoy hablando de Zaragoza. Efectivamente, efectivamente. El de Zaragoza. Pero bueno, estamos en esta... Con las fotografías de los niños. Es que yo estoy recordando esa portada con los niños ensangrentados y aquellas criaturas en brazos sin vida. Bueno, es que los terroristas dijeron que vieron ropa de niño atendida y que era el sitio donde había que poner la bomba. Es que esto es ETA. Una casa cuartel, recordamos. Estos son los socios del Partido Socialista Obrero Español. Estos son los socios, estos terroristas, son los socios que están intentando blanquear gente como Jordi Évole, que se pliega al poder con tal de ser rico y le da igual la justicia, le da igual lo ético, lo no ético. Era el follonero. No sé si recordáis la figura de Jordi Évole. El follonero hace mucho tiempo que naturalmente ha ido medrando, medrando, medrando. Que me parece fenomenal. A mí lo que me parece repugnante es blanquear un asesino como yo su ternera. Pero es lo que tiene que hacer. Es para lo que le están pagando. Pues qué lástima. Además, es que yo no quería cederte mi turno precisamente por tu condición de vasco. Pero es que es un genocida y un asesino. Es que es una basura. Es que lo que estamos viviendo es una constante agresión directamente a todos los españoles. Y evidentemente teniéndote aquí la emoción que yo siento de ver cómo se ensalza a un genocida, a un asesino, a una basura etarra. Y teniéndote a ti aquí dando ejemplo de tu españolidad, solamente le pido a nuestros televidentes que comparen dónde tendrías que estar tú y dónde tendría que estar tú. Yo no tanto donde a lo mejor tengo que estar, pero sí que tengo que decir que Vox Gipuzkoa estuvo en la entrada. Yo estuve el viernes pasado delante del Cursal con otros compañeros de Vox Gipuzkoa. Vox Gipuzkoa éramos seis, éramos seis, no éramos más. Pero ahí estamos. Y éramos seis porque sigue habiendo miedo. Éramos seis porque seguimos viendo pasear cada vez a más terroristas que el Partido Nacionalista Vasco va liberando, les va dando el tercer grado, porque el Partido Socialista hace un año le delegó todas las competencias penitenciarias. Es decir, lo que estamos viviendo y el gobierno que se va a formar es el final del proceso que se ha llevado desde la negociación con ETA hecha por Zapatero, por el Partido Socialista con ETA, con la banda terrorista ETA y ahora llegamos al culmen en el que claramente todavía hay alguien que dice hombre, es que ETA, y entonces van a hacer una operación de blanqueo. ¿Qué gente es la que se pliega a eso? Pues gente tan deleznable como Évole que por dinero, pues le hace una entrevista y le preguntará, oiga, pues usted quería a su mujer y a sus hijos y tiene cáncer y dice, sí, pues ya a mi mujer y a mis hijos los quiero mucho, yo soy un idealista. Vamos, como si le preguntas a Bin Laden que si quería mucho a su mujer y a sus hijos. Probablemente te dijera que muchísimo. Ahora asesinó a miles de personas en las Torres Gemelas y le daba igual los padres, los hijos, los huérfanos que dejó. Es decir, es gente que no puede ser ejemplo de nada. Es gente que sencillamente tiene que caer la cárcel y el silencio de la ignominia sobre ellos.